El sistema de agua potable y alcantarillado de Zamora continúa con avances en la aplicación del recurso del gobierno del estado para el proyecto de la batería de pozos de agua potable, mismo que dotará de más y mejor líquido a los zamoranos y que se pretende concluir en el primer bimestre del siguiente año. Ya se tienen por parte del organismo, eso nos da un avance al 82, 83% de la obra y nada más quedarían los finiquitos para que serían 24 millones que son los que hacen falta por entregar el gobierno del estado con base al avance de la obra y eso es lo que nos permitiría terminar en el primer semestre por muy tarde en el segundo semestre del 2014. Es un beneficio muy importante ya que con eso tendríamos más y mejor agua para Zamora, el cual nosotros contamos con 68 pozos, los cuales solamente 15 son los que están en buenas condiciones, prácticamente nosotros ya dejaríamos todos los demás pozos y nos abasteceríamos con la batería de pozos en los tanques y abasteceríamos principalmente a todo lo que es el poniente de esta ciudad, que es la que carece de calidad de agua y cantidad. Durante el proceso para implementar esta magna obra repercutirá en el servicio a los usuarios, por lo que el ZAPAS, además de atender en sus oficinas, cuenta con el número telefónico 073 para atender reportes, así como también página de internet. Estos tanques son los tanques de abastecimiento más grandes de todo el estado, es una manera donde vamos a tener un cuidado, una acloración, un manejo de la calidad del agua para poder abastecer a la mayor parte de los zamoranos. Ahorita prácticamente en el decreto tarifario viene un incremento del 5%, que es el que se viene arrastrando año con año, es con base a la inflación, pero también vienen muchas cosas que se están mejorando, viene prácticamente una tarifa asistencial que se está aplicando, viene el 30% generalizado en cualquier zona, pensionados y jubilados. Desde Zamora para SM Noticias reportó Pablo Torres.